Avanzado con lo que rodean después Al muchacho que le canta Nunca lo miran cansado, siempre lo ven en acción Amigos por donde quiera Que levantan la bandera con la que andan al millón Una palabra que pesa Métanse en la cabeza, no me lo hagan enojar No hay chapo que no sea bravo Y al que brinque me lo acabo, se le iban a encontrar Le salió travieso el niño No cumple cuarto de signo y ya es figura entre la bola Al valet tener a mí Pegadito del que canta no se ocupa la charola Una botellita de ase y unos ojos zapatillos Oyendo a los de la noria En una tronquita blanca Que importamos de Alemania, lo miran pasar seguido De Vallarta hasta Los Cabos Puede que ande en el Caribe o en los Altos de Jalisco Un abrazo a la familia Y un diosito que me cuida Un saludo pa' don Choy Una mano pa'l que ocupe Y una cortita que escupe lo que traigo en común Le salió travieso el niño No cumple cuarto de signo y ya es figura entre la bola Al valet tener a mí Pegadito del que canta no se ocupa la charola Una botellita de ase y unos ojos zapatillos Un valo de la noria Una botellita de ase y unos ojos zapatillos Una botellita de ase y unos ojos zapatillos Un saludo pa' demor Que no se ocupa la charola Un saludo pa'l que enún